Ruskimir, el mundo ruso que Putin quiere crear Rusia está invadiendo Ucrania y eso se ha convertido en una emergencia mundial La situación ha llegado a tal preocupación porque se teme que todo podría terminar en una tercera guerra mundial La cual fuera nuclear El ataque de Rusia contra Ucrania es brutal, sobre todo en ciudades claves Kherson, Kharkiv y la capital Kiev Occidente ya ha puesto duras sanciones contra Rusia Pero en ningún momento se ha visto que el presidente Vladimir Putin tenga dudas E incluso él ha dicho en un comunicado a los rusos que todo va según lo planeado Ahora bien, algunos especialistas han comentado que Vladimir Putin quiere más Y que su más grande sueño es crear el Ruskimir, es decir, el mundo ruso Algo más grande que la Unión Soviética e incluso más grande que el Imperio Ruso Y es que a lo largo de la historia, Rusia siempre ha sido un estado expansionista Y los rusos siempre han sido muy poderosos Son inteligentes, son fríos, son duros Y por esa razón sus líderes son la más grande representación de esto Y para prueba de ello, Vladimir Putin ¿Pero qué es el Ruskimir o mundo ruso que Putin quiere crear? Bueno, vayamos paso a paso En varias declaraciones sobre lo que está pasando en Ucrania Vladimir Putin ha asegurado que los ucranianos y los rusos son un mismo pueblo Dejando ver que tal vez la misión de Putin es volver a unir a Rusia e incluso hacerla mucho más grande ¿Pero qué sería unir a Rusia? Bueno, según expertos, en el mundo actualmente hay varias comunidades que pertenecen a la cultura rusa Comparten una misma historia, una misma lengua y muchas tradiciones Esa sería el mundo ruso, Ruskimir Y comprende territorialmente hablando varios países Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y varios más Incluyendo la propia Rusia Es así que el concepto de Ruskimir Habla por una parte de una conexión cultural Que abarca toda la cultura rusa en un solo grupo Y por otra parte, el territorio Que para muchos representa el viejo imperio ruso zarista El cual fue creado por Catalina la Grande Pero todavía esto podría ir mucho más allá Porque según analistas y críticos de Putin La idea del mundo ruso en Vladimir Putin No tendría fronteras ni tendría límites Sobre esto, el importante periodista Sergei Goryashko Quien pertenece a la famosa cadena BBC Dijo lo siguiente Hace un par de años, unos alumnos de una escuela le preguntaron a Putin Dónde terminaba la frontera rusa Y él respondió que no termina en ningún lado Y esa podría ser la definición de lo que realmente significa el mundo ruso para Putin Porque si miramos sus acciones desde 2014 Cuando se anexó Crimea Prueban exactamente que el mundo ruso no termina en ninguna parte El mundo ruso es el mundo entero Ahora bien, esto también tiene una conexión con la iglesia ortodoxa rusa La cual tiene millones de seguidores en todo el planeta Y ha apoyado y es parte fundamental de los ideales de Putin Y es que durante años Putin ha peleado por la idea de que Rusia vuelva a ser una potencia mundial Incluso ha atacado fuertemente a los líderes de la antigua Unión Soviética Asegurando que ellos hicieron caer a todo el Imperio Ruso Y es que sí Putin ha rechazado completamente a los líderes de la Unión Soviética Sobre todo a Vladimir Ilyich Lenin Pero en cambio ha dejado ver que admira a los líderes más grandes del Imperio Ruso Catalina la Grande o Iván el Terrible Y esto le gusta al pueblo ruso Tanto porque les gusta pensar en su pasado grandioso El cual era imperialista Recuerdan con sufrimiento los últimos días de la Guerra Fría Y la caída de la Unión Soviética Donde dejaron de ser una potencia mundial Y terminaron convirtiéndose en una nación devastada Dividida Y ahí es donde entró Putin El cual con mano dura Logró estabilizar a esta Rusia Y llevarla otra vez a los niveles máximos Y todavía después de esto Expanderse En el año 2007 Vladimir Putin creó una fundación llamada Ruskmir Mundo Ruso La cual promovía la cultura Y el idioma de Rusia en todo el mundo Es por esa razón Que para Vladimir Putin Es tan importante Ucrania Ya que es el segundo país más grande de Europa Y en su historia era parte de Rusia Y él quiere que esto vuelva a ser Pero no solo va por Ucrania Por ejemplo está Bielorrusia El cual ha sido llamado Un estado satélite de Rusia Y es que Bielorrusia En vez de aparecer un país independiente Sigue tal cual las órdenes de Moscú Por su parte Kazajistán Ha sido nombrado como el aliado número uno de Moscú Y para prueba de ella Cuando vieron manifestaciones en Kazajistán El presidente pidió ayuda de Rusia Y Rusia se la brindó E incluso mandó tropas al país Es así que realmente Si están haciendo un nuevo imperio ruso Y es entonces que llega la pregunta ¿Qué quiere realmente Vladimir Putin? ¿Se conformará con Bielorrusia Kazajistán Y ahora la toma de Ucrania O va todavía Con una expansión mucho más grande? Sobre esto Recordemos la advertencia De Volodymyr Zelensky El presidente de Ucrania El cual comentó lo siguiente Si Ucrania cae Europa también caerá Y al final El mundo Ahora dime ¿Tú qué piensas? Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Chau